Hola amigos, ¿cómo han estado? Espero que muy bien. Acabo de llegar a mi casa y lo primero que voy a hacer nada más haber llegado es encender mi PC. Esto porque quiero mostrarles el nuevo sistema operativo Windows 11 que acabo de instalar en ella. Esta PC la tenía funcionando con el Windows 10, pero decidí realizar una instalación completamente limpia desde cero del nuevo sistema operativo Windows 11. Eso sí, déjenme decirles que he tenido algunos inconvenientes con Windows 11, como por ejemplo no podía descargar actualizaciones desde Windows Update, tampoco podía abrir la Microsoft Store, simplemente se quedaba cargando, así que decidí restablecer el PC y después de restablecerlo he notado que todo va mucho mejor, mucho más fluido. Ahora lo que voy a mostrarte es cómo instalo los juegos de Steam empleando una copia de seguridad, es decir, aquí en este disco duro de 2TB de la marca Adata, tengo ya descargado, guardado uno de los juegos y voy a mostrarte cómo es que realizo la instalación. Así que para esto aquí tengo ya mi PC, ahora nada más voy a conectar este disco duro a una entrada USB 3.0. Te recomiendo que si vas a hacer esto lo conectes a una entrada USB 3.0 de la parte posterior de tu gabinete, esto para aprovechar la mejor velocidad. Ya que estoy aquí déjame mostrarte mi parlante inalámbrico Anker, aquí están también mis auriculares, los auriculares Spamu y aquí está mi PC. Aprovecho en mostrártela muy brevemente. Ahora sí, una vez que ya he insertado el disco duro que lo he conectado, voy a descargar Steam. El proceso de instalación de Steam es bastante fácil, bastante simple, ya te lo he mostrado en algún otro vídeo a modo de tutorial, pero como es muy fácil simplemente es hacer clic en siguiente siguiente. Puedes ver que ya se descargó, se instaló. Estoy colocando nada más mi usuario y mi contraseña para poder acceder a mi cuenta. Aquí me enviará un código y listo, ya estoy dentro de mi cuenta. Este es el lanzador de Steam. Ahora lo que voy a hacer es instalar el juego desde la copia de seguridad. Hago clic en hacer copia de seguridad y restauración de programas. Seleccionaré la opción restaurar una copia de seguridad anterior, que es lo que voy a hacer. Haré clic en siguiente. Luego aquí seleccionaré la unidad en donde voy a buscar la copia. Selecciono el disco duro externo, que es la unidad E en este caso. Está cargando. Yo lo tengo guardado este backup en una carpeta llamada Backup Steam. Y luego el juego que voy a restaurar, que es el Grand Test Auto 5. Haré clic en selección. Ahora me indica en dónde voy a... Perdón, desmarco aquí, que no quiero acceso directo. Y ahora me indica en dónde voy a instalarlo. Yo lo voy a instalar en la unidad D. Y luego hago clic en siguiente. Luego en acepto. Y aquí comenzará el proceso de instalación. Me indica instalando desde disco. Así de fácil, así de sencillo, ha comenzado el proceso de instalación del Grand Test Auto 5 desde una copia de seguridad que yo tenía guardada en este disco duro externo. Aquí me indica que le va a llevar un tiempito. Así que mientras que va descargando el juego, mientras que se va instalando, voy a aprovechar también en descargar el lanzador de Epic Games. Puedes ver que también este lanzador es bastante fácil de descargar e instalar. Aquí ya se está descargando. Me indica verificando actualización. Aprovecho también en quitar algunos programas que vienen instalados por defecto en el Windows 11. Continúa el proceso de verificación. Y ahora me indica instalando. Mientras que Steam continúa también instalando el juego que estoy restaurando. Coloco mi cuenta y mi contraseña en la Epic Games. Has notado que fue bastante rápido, bastante sencillo. Instalar estos lanzadores no es nada complicado. Es bastante rápido. Aquí ya he ingresado a la Epic Games Launcher. Puedes ver los juegos que están disponibles gratis en este momento. Te recuerdo que Epic Games cada semana nos regala juegos. Así que aprovecha en instalar este lanzador. También aprovecho de configurar un poco el sistema operativo. A mí me gusta el tema oscuro de Windows 10. Quiero probar el tema oscuro en Windows 11 y se ve bastante bueno. Puedes apreciarlo ahí. Mientras que continúa el proceso de descarga e instalación del juego en Steam. Aquí está la tienda de Microsoft, la Microsoft Store, que te mencioné que no podía abrir. Pero ahora sí, después de restablecer la PC, he notado que todo está funcionando con normalidad. Una vez que ya ha concluido el proceso de instalación del juego, el Grand Theft Auto V se ha venido actualizando constantemente. Por lo menos esta copia yo la tenía guardada desde el año 2020, desde el año pasado. Es decir, el juego ha venido evolucionando, agregando algunos gigas más. Y esto es lo que está haciendo ahora Steam. Descargando esas actualizaciones, esos gigas que faltan. Así que aquí nada más va a completar la descarga. No se preocupen. Este proceso creo que lo ha tomado todo. Descargar absolutamente e instalar, perdón, no descargar. Instalar el juego le ha costado, le ha llevado 20 minutos aproximadamente. Ahora le va a llevar unos minutos más descargarlo. Descargar lo que falta. Aquí le falta unos pocos gigas. Así que vamos a un 99%. Ya le falta muy poquito. Puedes ver que el total es 101.2 gigas y va a 98.6. Así que aquí le llevará nada más unos minutos. Esto dependiendo de tu conexión a internet. Pero ya te ahorras todo el proceso de descargarlo de internet. Ya descargarlo desde una copia de seguridad es mucho más rápido. Y aquí está. Ya descargó lo que faltaba. Le marco que quiero jugar al GTA V Online. Aquí comenzará a descargar e instalar el lanzador de Rockstar Game que se hace obligatorio. Tenemos que descargarlo sí o sí si queremos jugar a alguno de sus juegos. Aquí se está instalando. Ya ha comenzado a correr el Grand Theft Auto V. Bueno, el inicio. Y aquí ya ha comenzado a correr Grand Theft Auto V. Pueden verlo. Y ya. Bueno amigos, ya estoy dentro del juego. Ya he comenzado el gameplay. He comenzado a jugar. Han podido ver que realizar la instalación desde un backup, desde una copia de seguridad, fue bastante fácil, bastante sencillo. Realizar la copia también es el mismo proceso. Es bastante fácil. Y te estarás preguntando, Iván, ¿por qué no descargaste el juego desde internet? ¿Por qué lo has hecho desde una copia de seguridad? Esto, la respuesta es bastante simple, más que nada por tiempo. Si yo hubiese querido descargar el juego otra vez desde internet, con mi conexión a internet me hubiese tardado entre tres a cuatro horas aproximadamente. Pero realizándolo desde una copia de seguridad, me ha tomado media hora todo el proceso, desde la instalación hasta descargar los gigas que faltaban. Esto, más que nada, te lo repito, lo he realizado por factor tiempo. Ahorra bastante tiempo realizar una instalación desde un backup. Ahora, en otros videos, muchos de ustedes me han estado preguntando si pueden descargar Steam en varias PCs. Así es, puedes descargarlo en las PCs que desees. Si tienes dos o tres computadoras, puedes descargar Steam y también puedes descargar tus mismos juegos. Ya no es necesario que los descargues, que los vuelvas a comprar, perdón, en cada computadora. Si no, los puedes tener descargado e instalado en cada una de ellas y no tienes que volver a comprarlos. Esto es por lo menos lo que hago yo. Es por este motivo que realizo backups de los juegos. Y has podido notar que instalarlos es pues bastante fácil, bastante sencillo. Te ahorras bastante tiempo y el juego queda ya plenamente instalado. Aquí estoy jugando al Grand Theft Auto 5, que me ha llevado nada más media hora tenerlo instalado en mi PC. Aquí te dejo, te comparto un muy breve gameplay. Puedes ver que el juego está corriendo a la perfección en mi PC y está corriendo en el nuevo Windows 11, que hace nada más algunos días ha sido lanzado. También he tenido que descargar los drivers de mi tarjeta gráfica, la cual es una RX 570. Así que todo bien, todo muy simple. Este proceso de descarga e instalación desde un backup, desde una copia de seguridad. Puedes ver que todo queda funcionando tan igual como si lo hubieses descargado desde internet. Te recomiendo que desde cada cierto tiempo realices un backup de tus juegos para que de esta forma también tus actualizaciones, tus descargas estén actualizadas. Bueno amigos, han visto que realizar una instalación ha sido completamente fácil, completamente sencilla. Te he compartido este proceso, esta experiencia de instalación. Y bueno amigos, espero que esta información te haya servido, te haya gustado y de ser así no te olvides de regalarme un like, suscribirte a mi canal y dejar aquí abajo tu comentario. De mi parte esto ha sido todo, me despido y nos vemos hasta el próximo vídeo. Buena suerte, cuídate mucho, bye.